¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos a un nuevo gameplay del Dead Space 2, aquí con BlackBell221 y yo, XArgangilGamesX, la play lo puede conseguir si se parte un poco la caja, y bueno, a ver, pues una vez jugando el juego, para PC, claro. Está enganchado. Sí. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Abuelito, dime tú! Este es mi abuelo, este es mi abuelo. ¡Abuelito, dime tú! ¿Somos unos chorizos? ¿Cogemos todo? A ver, porque el puerta, ta, te, ti, te, to, y tú. Por aquí tú. ¡Bluuu! Vamos, damos el mosito. Era por la otra. Bueno. Ya veis que no somos muy normales, claro que ya lo está. He dado aquí las risas. ¡Oh, paño, me está pasado! ¡Entra ahí! ¡Sube a la silla! ¡Uh! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¿Querés tú arregla de la silla o tú encima de la silla? A ver. ¡Uh! A la de una, a la de dos, a la de tres. Pero te queda raro, chico. ¡Eh, chico! ¿Qué pasa? ¿Por qué no responde? ¡Uy! ¡Uy! ¿Está bien? ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo disfruta la silla! ¡Ahhh! ¡Vamos a dar un paseo, lobo! ¡A un paseo! ¡No, no, no! ¡Rule, rule! ¡Vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar! ¡Vamos a guardar la partida que luego no podemos jugar! ¡Han matado al cerdo! Y seguimos aquí. Bueno, nos hemos recompuesto de unos pequeños decedentes que hemos tenido. Por el corte de vídeo que va a haber. Bueno, seguimos desde el punto de control porque nos ha matado. Gracias a Black Bay que no ha parado de reírse. Gracias a todos. Y no, de nuevo esto. Tenemos que hacer esto de nuevo. Uff, medio hano me costó. Le damos. Gíralo, gira la mano y vela. Sube la mano y gíramela. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sube la mano y haz click. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Ah, más abajo! Pero vamos, a la segunda. Vamos, vamos, tú puedes. Venga, por Mordor. Por Gollum, tío. Hazlo por Gollum. Hazlo por ti. Vamos, vamos. Una más, una más. No, más para arriba. ¡Sí! ¡Apunta, empieza a apuntar, empieza a apuntar! ¡Apunta, ahora que lo tienes palizado! ¡Dispárale! ¡Que no muere! ¡Lol! ¡Lol! Demasiado lento. Segunda vez intentando. Cada vez muy lento. ¿La puta misión? Ya hemos perdido dos veces. ¡No se puede! ¿Quieres que lo intente yo o que yo? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vale, estaba la vencida! Segunda vez. O la segunda. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de parry! Una. ¡Dos! ¡Apunta, apunta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, ahora! Dispara, dispara, las piernas. ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Que no! ¡Muere! ¡Le muere! ¡No! ¡What the fuck? Oh shit, oh shit Horse, horse Va a entrar a tacter ahora porque Un yolo ve imposible O sea, disfruta fácil y Claro Es tan extremo, eh Extremidades Horse, corre, horse No se como se juega esto, tío A la puerta, horse No se como se juega realmente Nunca lo paseo Vamos Horse Metemos la mano donde no sabemos En sitios nuevos ¿A la van? Aquí nos va la flechita azul Aquí nos vamos, aquí nos vamos, aquí nos vamos Que no se me mueve Eliminado Me he quemado la manita Vamos Y a la de one A la de Chuuu A la de Frey Segundo intento contra el monstruo de Lagoness Lagoness versus Blackbell Oh, tiene poderes Oh yeah, oh yeah Vamos, vamos Muere, bicha Muere, bicha Muere 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 Cucunus Otro sur de la puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira ¿Ves eso? Estoy yo ahí Estoy yo ahí Ese es el lavado de mujeres No mires, cochino Pero es que a mí me gusta Oh, oh ¿Qué es esto, tío? Reconocimiento, Noel Por favor, bájese los pantalones Ah, ya veo Voy a calentizar esto Pum, 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 pum Ay, que no tengo No tengo estabilización No tengo estabilización Ah, pero mira, hay aquí Recargando Shhh, yo creo Yo creo Vámonos Mira Voy a parar la puerta Voy a parar la puerta Ah, esto ni el Carrefour Vamos, vamos Bueno, bueno Seguimos en el Dead Space 2 Intentando Pues avanzar Una típica misión Vamos Es el primer capítulo de todos Del juego ¿Ves eso? ¿Qué es eso? ¿Babas? No Cerdo asqueroso Es la crema baba de caracol Mira, mira que bien ha quedado Mejor que a Patch Hilton, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma, un lifting ¿Qué es eso? ¡Lifting! Pero mira, mira que cara Que tan bella, que belleza Oye, que es mi prima la de Cuenca Pues es más orca ¡Oh, mi prima Antón! Quiero morir Armando El desolado Armando Está, no voy a esto ¡Armando! ¡Me lo veas! ¡Me lanza babas! ¡No, Armando! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere! Me lanza babas Mira, se nota el caracol ya en la cara El baboso ¡Ay, mentiroso! ¡El baboso! ¡Ay, mentiroso! ¡El baboso! ¡Chico, chum, mam, mam! ¡Oh, qué feo! ¡No, no! ¡Qué es mi escena! ¡Modo sádico! ¡Modo sádico! ¡Modo sádico! ¡Modo sádico! ¡Modo sádico! ¡Sádico! Sabemos que no podemos dejar jugar a BlackBell Porque se pone sádico Y bueno Por eso nosotros tenemos campeones en juego Ah Veamos que va a hacer una de las suyas Tengo créditos, tío Tengo créditos Tengo más aquí que en el banco Y te puedes recargar el móvil Bien Tengo una de energía Que me sirve para Recargar las pilas de la Xbox ¡HORS! ¡Vamos con el ascensor! ¡Bien, bien, bien! ¡HORS! 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 ¿Qué es eso? Mira que boca No te lo quería decir pero Es tu hermana gemela Hola chicos ¿Tenéis nata? ¿Tenéis nata? Oh mira una florecilla Voy a hacerle un regalo romántico a mi esposa A tu esposa De donde es tu esposa chivo Es cubana No mi esposa es extraterrestre Tu sabes como somos los cubanos Es de Marte mi esposo Tu sabes como somos los cubanos Que rellenar todo vana He tapado todos los agujeros He tapado todos los agujeros Rellena todos los agujeros eh Hay calidad A ti te tapo los agujeros No Esto esta pariendo a seriedad eh Nooo Que coño What the fuck What the fuck ¿Que coño es eso? Nooooo Logre cerrar la puerta Un puerto cerrada no entran bichos Ni necromorfos Tierra la puerta que entran moscas Así que no vuelvas a jugar ¿Has visto lo que ha hecho la cochina del necromorfo? ¿O puedo guardar? ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? ¿Puedo guardar? Uiii Uiii Ostras mira El super el cubo La rodilla no la quiebra Espera, espera Tu pastilla de medianoche Tu pastilla de medianoche Quiero jugar yo al fuego No que le he dado guardada Guardamos en directo Aquí BlackBill guardando LOL En el espacio Corre, corre que se te acabará el oxigeno Corre Forex Vamonos No, no puedo Corre No puedo Ya esta No puedo respirar No Guarda, tienes que atacar los brazos Es tu hermano No lo mates, déjate morir si es mi hermano Por favor Cambia de arma, cambia de arma No, algo que dispare Algo que dispare No lo he fallado Disparale a los brazos, mira que brazos tienes Como te pegue Como te pegue Eso, con eso, láncale a los brazos Dispara a los brazos, déjalo manco Dejalo manco Dejalo manco Si, dale, a los brazos Ay, payo Mira que guapo es, dios Corre, corre, sal de aquí Se parece a ti haciendo la comunión Nooo Esa, mi pirma Antonia La que no se ha quitado el ligate Uh, que salto A los brazos, a los brazos Muere, muere, muere Nooo Corre He muerto Y nadie me detendrá Lol, no te daña casi nada Eres inmune Si Nooo Dispara a los brazos, dispara a los brazos Muere, muere Muérete Bien, un brazo menos Lo has dejado manco Semi manco Semi manco No, no Sal de aquí Corchino, no quiero tu sexo No Disparale, disparale Muérete, muérete Ahora que, eh No es tan malente, eh Ahora que Ahora que Ahora, y ahora Toma Y esto Y esto Y esto Y ahora Al que Has matado a tu comunión Mucho Horse 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 Hola Y Un, dos, tres H Un, dos, tres H Un, dos, tres H Eh, toma tu cama Tu cama Vente, vente a dormir Toma, toma Ven, ven Que son caramelitos Pues Hemos acabado el video de hoy Espero que os haya gustado Suscribíos Like Like de nuevo Suscribíos Like No Suscribíos Oh Oh D colaps ¡S��ven Un, dos, tres Se le